Somos de la costa, de la duna con doca, te la hacemos corta, mi rima dura como roca. Somos de la costa, de la duna con doca, te la hacemos corta, mi rima dura como roca. Y hago mi ritual, mames de original, mi conciencia no te hace daño, no te hace mal, soy el cabrón marginal. Que Dios lo bendijo, ahora aprendí con lo espiritual. Y no cambio el bomba por nada, me levanto con la bendición desde la mañana, lo cambié todo por una vida sana. El que me conoce, sabe que les habla. Le habla la conciencia, la voz de la experiencia, no me hago el choro, porque vengo de vuelta. Le habla la conciencia, la voz de la experiencia, no me hago el choro, porque vengo de vuelta. Y aprendí a respetar, y aprendí a caminar, no me da vergüenza aceptarlo, vencí mi mal, mi mal. Y ahora sigo rimando, vallando, mezclando, sonando, cantando, grabando, besando, volando. Nunca el pasado, olvidando, lo mejor, voy sacando y mostrando. Mamete se lo dice, mamete se lo dice, mamete se lo dice, mamete se lo dice. Somos de la costa, de la duna con doca, te la hacemos corta, mi rima dura como roca. Somos de la costa, de la duna con doca, te la hacemos corta, mi rima dura como roca. Sincronizaciónforest Siziff autopsis para ti, mamete se lo dice. Gracias.